Dentro de los lentivirus, quizá el virus más conocido es el causante del SIDA, que es el VIH, todo el mundo seguramente conocerá, pero aparte de este, los lentivirus son capaces de infectar a un gran número de especies animales. En nuestro caso en concreto, estudiamos los lentivirus que son capaces de infectar ovejas y cabras. En este artículo, lo que hemos descubierto es una especie de protección natural innata que tienen algunas ovejas y algunas cabras frente a determinadas especies de estos lentivirus. Dentro de un mismo rebaño encontramos animales que tienen una alta carga viral, o sea, una alta cantidad de virus dentro del organismo, y animales dentro del mismo rebaño, en contacto con ellos, que tienen una baja carga viral. Son precisamente estos animales los que tienen baja carga viral los que presentan mejores mecanismos de defensa frente a las infecciones lentivirales. Lo que hemos hecho es estudiar qué especies, qué proteínas codifican estos animales y por qué son más eficaces a la hora de controlar la infección. Los lentivirus de pequeños rumiantes son importantes porque modifican el estado inmunológico del animal, modifican su producción, es decir, las ovejas en este caso infectadas con el virus son capaces de producir menos leche. El peso del cordero cuando los ganaderos llevan este cordero a matadero es mucho menor. Se estima que cuando la infección alcanza un 50% de animales positivos dentro del rebaño empiezan a aparecer los síntomas. Los síntomas hacen que la vida productiva del animal se acorte mucho. No hay ningún peligro a la hora de consumir ni leche, ni carne, ni productos derivados de estos animales porque cada especie es susceptible a su lentivirus y es capaz de restringir, de inhibir la infección por lentivirus procedentes de otras especies.